¿Qué es lo que se llama Autoestima y Motivación? Están con distintas propuestas, esta como les decía es una que se da acá en la biblioteca los días martes de 10 a 11 y 30 y también tenemos taller de estimulación de la memoria y un montón de otras propuestas gratuitas que si gustan los esperamos en PAMI los días lunes y miércoles de 9 a 11 para poder informarlos cuáles son las actividades que tienen cerca de su zona también. ¿Para el activismo es todo gratuito? Todas las actividades que siempre nombramos son todas gratuitas, desde lo que es el aquagym, la danzaterapia, la risoterapia, yoga, reiki, hay un montón de propuestas que les iremos informando en distintas oportunidades. Esta es una de las que les estamos comentando. El profesor a cargo es un licenciado en psicología y bueno, la verdad que están a gusto porque es el segundo año que venimos con este estilo de propuestas y bueno, la verdad que están conformes. ¿Se suman a la gente nueva? Sí, sí, constantemente ingresa gente nueva y no tenemos deserción porque les gusta mucho esta propuesta. Por eso también, aparte de esta, tenemos el taller de estimulación de la memoria que también la biblioteca nos cede este espacio los días jueves de 17 a 18 y 30 donde cuentan con el material que son unas fotocopias, lo único que les pedimos es una lapicera y entonces cada uno completa las propuestas que les ofrece la psicóloga. ¿El tema de la coagín se comenzó este año? Este año comenzamos y bueno, es otra de las actividades gratuitas destinadas para pacientes de hipertensos. Buen día. Llegan las asuntas. Estamos llegando. Para todo paciente, hipertenso, diabético, obeso o por ejemplo con patologías como colesterol alto. Son propuestas para mejorar la calidad de vida. ¿Y en ese caso hay lugares? En este momento, bueno, ya están cubiertas los vacantes y estamos tratando de pedir nuevos cupos para el año que viene. Para continuar todo el año que viene también de forma gratuita donde van dos veces por semana, hora y media, cada día. Y lo bueno es que es una actividad que no se suspende durante todo el año. O sea, llueva, frío, participan y no tenemos deserción tampoco en esa actividad. Mariana, entonces reiterame, ¿qué días te pueden consultar por el día y horario de distintas ciudades? Bueno, muchas gracias. Los espero los lunes y miércoles de 9 a 11. Para toda la actividad que les interese, bueno, les vamos a ir informando como iniciar siempre desde el reiki hasta el yoga, hasta pintura artística, tejido, o sea, es muy variante. Es importante. Entonces, bueno, ahí para todos los gustos. Gracias. 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 Gracias.